Hola amigos y amigas de HormigaTV, les habla Juan Alarcón y les comento Apple anunció el lanzamiento de Apple Music Sync, el modo karaoke de su aplicación de música en streaming que permite a los usuarios cantar sus canciones favoritas con una o varias voces y letras en tiempo real La compañía indicó que esta función estará disponible a finales de este mes para la suscripción de Apple Music en todo el mundo y que se podrá disfrutar tanto en iPhone como en iPad y el nuevo Apple TV 4K Apple Music Sync es un modo karaoke que ofrece a los usuarios la posibilidad de cantar con la voz del artista original controlar los niveles vocales de una canción o mezclar su voz en millones de canciones del catálogo de esta plataforma Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video Mientras tanto suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este Por acá por HormigaTV